Colombia posee un territorio diverso, complejo, con dificultades de acceso sumado a la situación de orden público que dificulta la intervención de instituciones y organizaciones en la mayor parte de su territorio. Lo que ofrece el programa Red Piragua es brindar capacidades en las comunidades para que tengan autonomía hídrica, para que puedan aprender y puedan conocer la calidad y la cantidad de sus fuentes hídricas, de sus quebradas, de sus fuentes de abastecimiento. Esto además genera una apropiación social que contribuye a la gobernanza y al planteamiento de soluciones para el mejoramiento de sus situaciones, para reaccionar, para estar atentos a los retos que se dan en función de la variabilidad climática y en función de su mejoramiento de la calidad de vida.